El complejo de campos de concentración de Auschwitz, conocido como la antesala al infierno, evoca el dolor y sufrimiento de miles de seres humanos que por motivos raciales o ideológicos no tenían un lugar dentro del Tercer Reich. La industrialización de la muerte y el estricto control al que se sometía a los prisioneros nos hacen creer que era imposible escapar de allí, y mucho menos podríamos pensar que alguien pudiera infiltrarse, crear una red de resistencia entre los prisioneros, enviar información hacia el exterior y escapar. Acompáñenme en los próximos minutos, porque hoy veremos la historia del único hombre que se infiltró voluntariamente en Auschwitz durante casi tres años y consiguió escapar. Estamos hablando de la vida de Vítol Pilecki. Cuando los nazis atacaron la parte occidental de Polonia en 1939, los polacos tomaron sus armas y resistieron valientemente por poco más de un mes, pero finalmente fueron derrotados por la Wehrmacht y Polonia fue ocupada. Entre los polacos que combatieron se encontraba el oficial Vítol Pilecki, que provenía de una familia de polacos insurgentes que lucharon contra el régimen zarista, y desde muy joven, él mismo luchó por una Polonia libre, uniéndose al ejército polaco y combatiendo en 1919 en la guerra polaco-soviética, en una unidad de caballería. Pilecki, un hombre de firmes convicciones, era profundamente anticomunista, pero también no le agradaba para nada la ocupación alemana. En lugar de colaborar con los nazis, se unió a la resistencia polaca, y junto a otros rebeldes, fundó el ejército secreto polaco, que más adelante formó parte del movimiento de resistencia de la Armia Krajoba. No pasó mucho tiempo para que los polacos comenzaran a escuchar rumores sobre el campo de concentración de Auschwitz, pues en un principio era una prisión para polacos disidentes. Poco después era ya evidente que cualquiera que era enviado a Auschwitz no regresaba jamás. Viendo esto, Pilecki habló con uno de sus superiores de la resistencia, y se ofreció voluntariamente para ser prisionero en Auschwitz, y averiguar qué era lo que pasaba allí dentro e informarles. Su intrépida, valiente, pero también peligrosísima propuesta fue aceptada, así que Pilecki tomó la identidad de un hombre llamado Tomás Serafinski, y durante una redada de civiles en Varsovia, se dejó capturar por la Gestapo. El 21 de septiembre de 1940, Pilecki fue llevado a Auschwitz junto a cientos de personas en tren. Al llegar, le quitaron sus pertenencias y su ropa, rasuraron todo su cuerpo, le dieron un uniforme de rayas, y le asignaron su número de prisionero. Rápidamente, notó que no estaba en un campo de prisioneros común, y empezó a resentir la excesiva falta de alimentos y los trabajos forzados. Pero esto, no impidió que pusiera en marcha sus planes, y organizara con los prisioneros polacos, una red de resistencia clandestina llamada SOF, que significa Unión de Organizaciones Militares. El objetivo principal de la red era enviar información hacia el exterior, pero también era elevar la moral de los internos, distribuir alimentos y medicinas, y prepararse para un eventual levantamiento contra los guardias. Pilecki naturalmente fue muy astuto, y para evitar que toda la red fuera descubierta, la organizó en grupos de cinco prisioneros que operaban de manera autónoma, de modo que ningún grupo conocía la existencia de otro. Cada uno creía que era el punto más alto de la organización, y cada uno se extendía tanto como podía. Entre los miembros del SOF se encontraban varios militares e intelectuales polacos, así como trabajadores de las oficinas administrativas del campo, de los almacenes y del hospital. Al principio, Pilecki consiguió enviar reportes de Auschwitz a la resistencia polaca por medio de algunos prisioneros que fueron liberados, y después por medio de los que lograban escapar. Además, el SOF logró improvisar un aparato radiofónico con piezas de contrabando, y durante siete meses pudieron transmitir mensajes hacia el exterior, pero el aparato tuvo que ser desmantelado ya que los guardias empezaron a sospechar. De las últimas veces que Pilecki logró enviar un reporte hacia el exterior fue cuando cuatro polacos vestidos con uniformes de las SS se escaparon por la puerta principal de Auschwitz a bordo de un autorrobado al comandante del campo. Los reportes de Pilecki contenían información sobre el tratamiento horrible que se les daba a los prisioneros, la construcción de cámaras de gas, el exterminio masivo de judíos con el gas Cyclone B, y los experimentos con seres humanos. Esta información fue enviada al gobierno polaco en el exilio en Londres, y éste lo pasó a los aliados, los cuales creyeron lamentablemente que era una exageración. En sus reportes Pilecki también rogaba a la Armia Krajoba que asaltara el campo para facilitar una insurrección, o bien que los británicos realizaran un ataque aéreo que permitiera que los prisioneros escaparan. Pero eso nunca llegó a suceder, ya que el Armia Krajoba no tenía los medios necesarios para una operación de este tipo, y los británicos ni siquiera creían que era necesario, por lo que Pilecki se convenció de que ni los polacos ni los aliados liberarían Auschwitz. En 1943, los guardias de las SS comenzaron a desarticular las redes de resistencia del campo, y mataron a cuanto miembro del SOF descubrieron, así que Pilecki buscó el momento oportuno para escapar. La noche del 26 de abril de 1943, cuando estaba de turno en la panadería del campo, fuera de la cerca electrificada él y otros dos prisioneros burlaron la seguridad y escaparon. Corrieron por el bosque mientras las balas les pasaban de largo, y después de una semana vagando, encontraron ayuda. Pilecki había pasado dos años y siete meses infiltrado en Auschwitz. Cuando se recuperó, fue a Varsovia para informar personalmente a los miembros de la resistencia sobre las atrocidades en Auschwitz, y pedirles de nuevo que intentaran liberar a los prisioneros, pero se negaron. Pilecki siguió trabajando con la resistencia polaca. Pilecki escribió un informe detallado del funcionamiento de Auschwitz, que posteriormente fue conocido como el informe Vítol, cual fue uno de los primeros documentos de inteligencia sobre los campos de concentración que llegó hasta los aliados. Entretanto, los alemanes arrestaron al verdadero Tomás Sefaransky, cuya identidad había sido robada por Pilecki para internarse en Auschwitz. Pensando que Sefaransky estaba muerto, los alemanes comprobaron que no se trataba del mismo hombre y le liberaron. En 1944, Pilecki combatió en la insurrección de Varsovia al mando de una compañía, pero cuando el ejército alemán derrotó a las fuerzas polacas, fue arrestado y enviado a un campo de prisioneros de guerra en Baviera, de donde fue liberado por los norteamericanos. Al terminar la guerra, se marchó a Italia para unirse al segundo cuerpo del ejército polaco del general Vladislav Anders, pues en cuanto los nazis se fueron, los soviéticos tomaron el control de Polonia. Anders le ordenó volver a Polonia para recopilar información sobre los soviéticos, y después, cuando los comunistas se apoderaron completamente de Polonia, le sugirió que mejor huyera, pero Pilecki decidió quedarse en su país y seguir colaborando contra los comunistas. El 8 de mayo de 1947 fue arrestado por las autoridades comunistas. Fue torturado e interrogado. Posteriormente fue sometido a un juicio injusto donde no se le permitió testificar ni defenderse, y durante la audiencia se le obligó a permanecer con las manos escondidas para que no se notara que lo habían torturado arrancándole las uñas. La última vez que Pilecki vio a su esposa, le confesó que, comparado con los comunistas, Auschwitz era un juego de niños. Por último, fue condenado a muerte por espionaje, conspiración y posesión de armas. El 25 de mayo de 1948 fue ejecutado con un disparo en la nuca. Las autoridades comunistas se encargaron de borrar todo rastro de Pilecki durante 40 años. Nunca se supo dónde enterraron su cadáver y no fue sino hasta la caída del régimen soviético que su historia fue conocida, y el gobierno polaco lo exoneró y le reconoció sus méritos en la guerra. En el año 2000, el informe Vítold fue publicado por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, y en el 2019, el Parlamento Europeo aprobó que el día del aniversario de la ejecución de Pilecki fuera declarado Día Internacional de los Héroes de la Lucha contra el Totalitarismo. Vítol Pilecki es un héroe que merece ser recordado para siempre. Un hombre que permaneció firme ante sus convicciones y que ante todo fue hasta el día de su muerte un hombre libre.